integrantes del sector ganadero del país realizaron bloqueos este día solicitando que se apruebe la iniciativa de ley 5182, misma que pretende crear un impuesto a la producción pecuaria con un pago único del 1%. Al menos ocho puntos en las carreteras fueron bloqueados este día. Así ocurrió esta mañana en el kilómetro 84, ruta al Atlántico, esto en jurisdicción de El Rancho, kilómetro 137, ruta al Atlántico, en jurisdicción de Río Hondo Zacapa, kilómetro 165, misma ruta San Cristóbal Frontera, esto en jurisdicción de Jutiapa, kilómetro 173, ruta a Chiquimula, así como también kilómetro 245, ruta al Atlántico, esto ya en jurisdicción de Morales y Zaval, kilómetro 445, ruta al Naranjo en La Libertad, departamento de Petén, en Las Cruces, también en Chiquimula y en el puente de San José Larada en la ruta hacia Ipala, la novena avenida y novena calle de la zona 1 de la ciudad capital, lo que ha generado por supuesto caos vehicular. Hay que recordar que el sector ganadero había amenazado con realizar esta protesta y finalmente cumplieron la amenaza. En jurisdicción de Jutiapa también se realizaron estos bloqueos por parte del sector ganadero, en ese lugar nuestra compañera Mirna Ramos le ha dado cobertura desde horas de la mañana, así que hacemos el contacto vía telefónica. Mirna, buenas tardes, cuéntenos qué es lo que ha ocurrido este día desde horas de la mañana en ese lugar y cuál es la situación a esta hora de la tarde, la escuchamos adelante. Buenas tardes, Alan, gracias. Efectivamente hoy se registró el bloqueo sobre el kilómetro 165 de la carretera hacia El Salvador, específicamente en el puente El Amatal, esto en el municipio de Atezcatempa del departamento de Jutiapa. Como era de esperarse, ya se había anunciado este bloqueo por parte de agricultores y ganaderos. Efectivamente hoy se está realizando este bloqueo a partir de las seis de la mañana y por lo tanto se tiene contemplado para finalizar hasta las cinco de la tarde. Hasta el momento la carga vehicular se puede observar un tanto pesada, por lo que este lugar es fronterizo. El estado se está acumulando en esta carretera, ya son más de dos kilómetros que se encuentran en ambos extremos de este bloqueo que están haciendo la cola vehicular. Por lo tanto, la gente que viaja hacia El Salvador y que también salvadoreños desean ingresar a este país con sus propios vehículos no lo han podido hacer. Han estado parados en esta carretera y por lo tanto la gente que viaja también en el transporte extraurbano han tenido que transportar. Algunos comerciantes han cargado sus mercaderías en hombros y a sus espaldas, llevan lo que tienen que llevar hacia otros lugares. Por lo tanto, se muestra un poco difícil, se ha dificultado el paso en este lugar. Hasta el momento se encuentran alrededor de 400 manifestantes. Estos son agricultores, ganaderos y personas que también están apoyando en esta iniciativa de ley que se está proponiendo. Por lo tanto, esto trae congestionamiento vial, congestionamiento peatonal y se puede observar una carga vehicular muy pesada. Pues no se ha logrado un diálogo con ninguna autoridad hasta el momento y el bloqueo persiste en este lugar. Alan, ¿tiene alguna pregunta? Por supuesto, Mirna, quisiera preguntarle, en el caso de la seguridad, ¿hay policías resguardando en los alrededores de donde se está realizando este bloqueo? ¿En algún momento ha habido algún con acto de enfrentamiento entre autoridades y manifestantes? Yo creo que sí, en estos momentos sí se muestra la seguridad por parte de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento en el bloqueo de La Matal, sí hay policías. En los demás puntos bloqueados, como cabe recordar que son cuatro bloqueos que se registran en todo el departamento, siendo estos Moyuta, Jalpatagua, la frontera de Valle Nuevo y la frontera de San Cristóbal. Es decir, que se ha presentado la seguridad por parte de Policía Nacional Civil y ya miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos han estado en diferentes puntos también para crear diálogo, pero hasta el momento los bloqueos persisten. Mirna, usted indicaba que el bloqueo inició aproximadamente a las seis de la mañana. ¿Existe alguna versión sobre a qué hora podrían estas personas, parte del sector ganadero en nuestro país, desbloquear la vía? Es decir, ¿existe algún horario en específico, cuatro o cinco de la tarde o incluso planean permanecer hasta el resto de la noche en ese lugar? Tienen planeado terminar a las cinco de la tarde. Esto es lo que se tiene hasta el momento. Estamos esperando a que se desarrolle un diálogo entre autoridades y manifestantes. Entonces, vamos a estar al pendiente de lo que acontezca. Posiblemente termine antes de las cinco, pero está establecido hasta las cinco de la tarde. Durante la noche se desconoce si tienen planificado seguir en los bloqueos, pero hasta el momento esto es lo que se tiene contemplado. Mirna, ¿ha tenido usted comunicación con alguna autoridad de la Policía Nacional Civil, alguno de los comisarios en esa región? ¿Si en algún momento pudiera existir el uso de la fuerza pública para despejar la vía, para dispersar a esta manifestación? Creo que sí. La policía está interviniendo en casos de emergencias, por ejemplo, ambulancias y personas que llevan quebrantos de salud y quieren pasar precisamente por estos bloqueos y se está admitiendo el paso. Por lo tanto, el bloqueo persiste, pero la seguridad está en ese entonces donde se necesita. Desde Jutiapa, por favor, manténganos al tanto en caso haya una novedad diferente respecto a lo que está ocurriendo este día. Lamentable, definitivamente, porque los bloqueos han iniciado aproximadamente a las seis de la mañana y según lo hemos escuchado, pues podrían persistir hasta las cinco de la tarde. Esto hay que entenderlo de alguna manera. Están en su derecho de manifestar a esas personas. Cualquier guatemalteco está en su derecho de manifestar, pero también cualquier guatemalteco tiene la libertad de circular por cualquier sitio de nuestro país, por cualquiera de los 22 departamentos. Algo que está plenamente constituido en la Constitución Política de la República. Y precisamente en ese sentido, tomando como base las exigencias del sector ganadero, ante los bloqueos, la Cámara del Agro lanzó un comunicado donde se exige específicamente el respeto a la ley y se rechazan las medidas que violan los derechos de los guatemaltecos. Literalmente voy a leer tres fragmentos de este comunicado. Somos respetuosos del derecho de petición y del derecho de manifestación pacífica consagrados en la Constitución y hemos exigido en forma consistente a las autoridades se respeten ambas garantías y no se permita el bloqueo de carreteras bajo ninguna circunstancia. Rechazamos categóricamente cualquier medida fuera del margen de la ley que viole el derecho de libre locomoción, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y demás derechos ciudadanos. Exigimos al Ministerio Público investigar cualquier ilícito cometido en estos bloqueos de carreteras. Exhortamos a los diferentes grupos de ciudadanos a continuar ejerciendo su derecho de petición dentro del marco del respeto de la ley. Esto, le decía, literalmente son fragmentos que extraímos de este comunicado que lanzó la Cámara del Agro, por supuesto, en exigencia de que se respete el derecho a la libre locomoción. Recordemos que bloqueos como lo que están ocurriendo este día no únicamente paralizan el tránsito vehicular. Creo yo que al final de cuentas eso es lo mínimo, el mínimo problema. Estamos afectando la economía de nuestro país. Afortunadamente, por lo menos en Jutiapa, como lo indicaba nuestra compañera Mirna Ramos, sí se está permitiendo el paso, el transitar de ambulancias. En ocasiones anteriores hemos tenido el dato de que ni siquiera ambulancias, ni siquiera ninguna persona que por enfermedad se le ha permitido el traspaso de estas barreras prácticamente que están bloqueando y paralizando el país este día.